Hola, bienvenidos a este espacio informativo, donde usted se entera de todo lo que necesita saber en minutos. La muerte de Laura Caterine Mequía Cadena continúa siendo materia de investigación. Este lunes la Secretaría de Salud Departamental se hizo presente en el hospital local para realizar la inspección correspondiente. El doctor Terri Alexander Nieves, gerente de la S. Hospital El Carmen, operador actual del Hospital de San Vicente, nos entrega hoy el reporte oficial sobre el caso de Laura Caterine Mequía Cadena, la menor de 14 años, fallecida en este hospital, el pasado sábado 11 de octubre. Decirle pues que tampoco nosotros sabemos la causa, estamos a espera de medicina legal, nosotros mismos sugerimos de que el cuerpo fuese llevado a la medicina legal de Bucaramanga, nosotros mismos pagamos el transporte, pues queremos saber realmente qué fue lo que causó la muerte de este angelito, de esta menor de edad. Entre tanto, la investigación sobre el fallecimiento de la menor continúa por parte de los entes encargados del sistema de salud y del sistema judicial. Ayer estuvo la Secretaría, estuvo el doctor Aymer, hicimos una reunión, se miró la historia clínica, ellos hicieron sus análisis, y también ellos están a espera de que concepto a la medicina legal. El gerente del hospital también relató parte del procedimiento realizado a Laura Caterine en el día que fue ingresada. La niña, les aclaro, la niña acudió un solo día al hospital, estuvo en horas de la mediodía, y luego regresó en la noche por su patología que presentaba, pero entonces no sabemos por qué hemos tenido pacientes más complicados y no se ha presentado este tipo de eventualidad. Estamos a la espera, lo que digo nuevamente, no sabemos la causa del fallecimiento de esta criatura, y la Secretaría de Sola Departamental va a pedir también historias a la EPS, donde está afilia de ella, a ver cuánto tiempo estuvo acudiendo al servicio de ellos. Entonces estamos a la expectativa, todavía no sabemos qué pasó con el fallecimiento de esta niña, o qué fue la causa del fallecimiento de esta niña. Todos continuamos a la espera del reporte oficial por parte de Medicina Legal, que será en los primeros días del mes de noviembre. El servicio de ambulancia en el hospital local es catalogado como deficiente por sus usuarios. Hoy el doctor Terry Alexander Nieves, gerente operador de la empresa de salud, se manifiesta para explicar a la comunidad por qué se dificulta en muchas ocasiones. En vista de las falencias que se han venido presentando, con el servicio de ambulancia por parte del hospital de San Vicente de Chucurí, hoy el gerente del operador prestador del servicio en esta localidad, expresa cuáles han sido los inconvenientes. Son carros que tienen nada más de 20, 25 años de uso. La norma dice que un carro y más una ambulancia, el periodo de vida de cinco años. Nosotros tenemos carros que nos ha tocado invertirle mucho dinero para mantenerlos y hemos gastado demasiado dinero, con eso ya no hemos podido comprar una ambulancia. Pero, ¿qué pasa? El ministerio dio un dinero al municipio y el municipio no ha adquirido esa ambulancia. Ya creo que va a ser para un año que está en las arcas del municipio ese dinero para esa compra de ambulancia. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Muchas veces traernos la ambulancia de Yarima, porque aquí a veces salen hasta 15, 16 remisiones en un día. Entonces, nos toca traernos la Yarima y yo, prestar la ambulancia, una ambulancia del Carmen, préstase la Yarima para cubrir allá y podernos traer la ambulancia de Yarima. Y él le hace el batallón, gracias al batallón que nos colabora con el servicio de ambulancia. Una vez escuchada esta información, preguntamos al alcalde municipal, Luis Ernesto Esteban Macías, por los recursos girados para la ambulancia y por qué a la fecha aún no ha sido entregada. Efectivamente, desde el año pasado de noviembre, el Ministerio de Protección Social nos asignó 100 millones de pesos para la compra de una ambulancia, teniendo en cuenta que los recursos no son suficientes para la compra porque una ambulancia está entre los 170 y 200 millones de pesos. Para esto, hubo necesidad de montar un proyecto a través de los recursos del Sistema General de Regalías y presentarlo al OCAD para que nos aprobaran 74 millones de pesos adicionales para completar 174 millones de pesos, que es finalmente lo que nos cuesta la ambulancia. Ya estamos en el proceso de contratación y espero que sobre el mes de noviembre ya tengamos la ambulancia para el servicio de toda la comunidad chocureña. Igualmente, el doctor Terry expresó que la ambulancia asignada a la defensa civil en este municipio se encuentra subutilizada y sin prestar ningún servicio. El otro problema es que nosotros a veces queremos contratar con la defensa civil alguna remisión pero ellos dicen primero que todo no tienen SOAP, o sea es un riesgo, no tienen un seguro para poder movilizar ese carro y no tienen venta con combustible. Entonces, es un carro que está nuevo pero está subutilizado y está desguardado allá en la defensa civil. Y ahora nos vamos a un espacio institucional pero ya regresamos en minutos. El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Chikungunya es un virus que causa fiebre, fuertes dolores en las articulaciones y erupción cutánea. Para evitarlo, impida que los mosquitos se reproduzcan. Elimine depósitos y recipientes con agua. Limpia albercas y tanques con cepillo y cloro semanalmente. Tape herméticamente depósitos y tanques. Juntos le ponemos punto al chikungunya ya. Autoridad Nacional de Televisión Si quieres sentir como los tejidos de sensaciones le dan color a la vida de un maravilloso territorio. Descubre los tejidos de Colombia Sorpréndete con un increíble talento enraizado en la esencia de un país. Palpa la gentileza de los tejidos que te cuidan de noche y de día. Sienten las geometrías y colores, secretos especiales que también están en ti. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Qué bien, él está usando su inteligencia vial. Por eso respeta los espacios de los que van caminando. Use usted también su inteligencia vial. Las elecciones cacahoteras se realizarán el próximo domingo 26 de octubre en todo el país. Para lo cual se espera la masiva participación del gremio. La invitación hoy la hace la Federación Nacional de Cacahoteros. Fede Cacao se prepara para las elecciones cacahoteras y solamente los cacahocultores cedulados podrán participar de ellas. Las elecciones son el próximo domingo 26 de octubre. Se abren las votaciones a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las mesas de votación, las principales están en la cabecera municipal, en el parque, en la tarima. La otra en las oficinas de Fede Cacao. Y hay otras 18 mesas distribuidas en las diferentes regiones del municipio, en sitios estratégicos, donde el agricultor puede acercarse de manera más fácil. Estas elecciones nacionales que eligen representantes a los comités municipales, departamentales y delegados al Congreso Nacional, tienen candidatos chucureños, como don Samuel Velázquez, quien actualmente es el presidente ante la Junta Directiva Nacional de Fede Cacao, y considera que en San Vicente cada vez mejora la calidad del grano. Estamos produciendo un cacao de muy buena calidad. Estamos presentando ya al comercio un cacao limpio, un cacao bien fermentado. Aquí la federación tiene compras directas a los campesinos y donde se ha llevado a los mercados que se ha llevado, han quedado admirados porque el cacao está siendo muy bueno. Igualmente, este líder agrícola habló de los proyectos que se adelantan y las estrategias que los cacahoteros deben implementar para beneficiarse. La federación está constantemente sacando, elaborando convenios con el Ministerio, proyectos de desarrollo con el Ministerio de Agricultura, con entidades privadas, con entidades extranjeras. Estamos terminando de un convenio que se llama el 0221, donde se ha llegado con personal a las fincas a ayudarles a orientarles la poda, donde se les deja uno o dos técnicos, uno o dos, tres días, para que aprendan a arreglar sus plantaciones. Y eso sí ha recorrido por muchas fincas. ¿Por cuáles? Por aquellas de los que han venido a trabajar con nosotros. Sin embargo, los técnicos de la federación visitan a muchas agriculturas en sus propias fincas y les cuentan qué hay por hacer. Entonces, la invitación que ya desde ahora le hago es que nos acerquemos a las oficinas de la federación para que hagamos parte de los diferentes convenios que se están sacando. Los huecos en el casco urbano de nuestro municipio continúan siendo noticia. En esta ocasión encontramos uno de gran magnitud sobre la calzada del barrio Villa Virginia. Este es el hueco que da la bienvenida a todas las personas que ingresan al barrio Villa Virginia, uno de los barrios con mayor inversión en infraestructura en el municipio de San Vicente. Un hueco justamente aquí, en la calle 6A, entre carreras 11 y 12, vía de acceso a otros sectores como el Batallón Luciano de Luger y barrios aledaños. En esta ocasión, la docente Maritza Ramírez, habitante del sector y a quien le ha correspondido ser vecina del hueco, habla en representación de su comunidad, pues según ella ya existe una solicitud por escrito ante la Administración Municipal desde el mes de julio del presente año sin que hayan obtenido respuesta a la fecha. Este hueco nos preocupa desde hace unos 5 años aproximadamente, se han presentado muchísimos accidentes, se han caído abuelitos, niños y motos, se han caído varios muchachos y jóvenes, niñas, no se ha presentado ninguna muerte afortunadamente, ya pasamos todos los vecinos una carta a planeación con copia a personería y al alcalde y hasta ahora pues no hemos recibido ninguna respuesta, estamos bastante preocupados. Hemos visto que a la vuelta acá en el barrio se está haciendo una obra, quisiéramos pues que de ahí se pasara acá a arreglarnos esta cuadra porque la verdad nuestras casas también están siendo deterioradas y no sé qué entidad nos vaya a responder en caso tal de daños más grandes en nuestras casas y el hueco realmente a pesar además de la mala presentación de nuestra cuadra es un riesgo terrible para las personas. Este es un hueco estrato 3 pues según sus vecinos es la estratificación que le ha sido asignada pues afecta a tres sectores, peatones, conductores y habitantes. A continuación nos vamos a una pausa pero ya volvemos en minutos. El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Esté alerta a los síntomas. Si tiene erupciones cutáneas y siente fuertes dolores musculares y fiebre alta, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. Pregunte en urgencias por el punto de atención chikungunya. Allí le harán un examen y le darán la atención adecuada. El chikungunya no tiene vacuna y casi nunca requiere hospitalización. Juntos le ponemos punto al chikungunya. ¡Ya! Autoridad Nacional de Televisión Si quieres seducir tus sentidos con el aroma de un país, Disfruta del café colombiano. Viaja por los rituales de una tierra con sabor a café. Descubre el origen de su suave sabor. Ven a los cafetales, que te llenarán de su energía y encanto. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Que vivan las mujeres y que viva la seguridad. La vacuna contra el virus del papiloma humano es muy segura. En el mundo se han aplicado cerca de 175 millones de dosis. Y la evidencia científica internacional ha demostrado que la vacunación no desarrolla ningún tipo de enfermedad. Vacunate con tranquilidad. Evita el cáncer de cuello uterino. Que vivan las mujeres, que vivan la vida. El grupo de porristas The Panthers han sido nuestros embajadores en el torneo departamental el pasado fin de semana, donde lograron ser campeones en siete categorías. Sin duda alguna, nuestros deportistas son la cara amable del municipio. De Panthers es el grupo de porras de nuestro municipio, nuevamente campeón, con una excelente participación en el torneo departamental de porras, realizado el sábado 18 de octubre en el Colegio Agustiniano, en la ciudad de Bucaramanga. Agradecerle al profesor William Ameuri, a los jóvenes que cada día se entregan en este grupo de porras Panthers, a los padres de familia, un especial saludo y apoyo a los padres de familia, felicitaciones, porque sin el acompañamiento y sin el apoyo de ellos, es que estos jóvenes que sacan tiempo para practicar, que son buenos estudiantes, que son entregados a las porras, sacan en alto la imagen del Colegio Camilo Torres y en el municipio de San Vicente. En el evento, participaron aproximadamente 150 colegios a nivel departamental y nacional, donde San Vicente logró ganar en siete categorías. Muy contentos y felices porque creo que hicimos una meta importante y muy difícil de volver a cumplir, como es ganar en todas las categorías que estuvimos en el podio, en seis de ellas quedamos primer puesto y en una quedamos subcampeones. Participamos en las categorías de infantil, junior, juvenil y una modalidad que se llama pompones, en la cual íbamos por primera vez y gracias a Dios ganamos también. The Panthers, conformado por 120 estudiantes chucureños, ya han sido invitados al torneo nacional que se realizará este año en la ciudad de Santa Marta y al evento internacional en México el próximo año. Pues el nombre del Colegio de San Vicente quedó muy en alto, empezando que ya fuimos invitados directamente por la compañía mexicana que se llama Mexicop y la USAF, que es la de Estados Unidos. Felices porque ganamos, pero también con la intriga de si viajamos o no viajamos. Sus integrantes esperan poder participar y representarnos de la mejor manera. Ojalá cuenten con el apoyo necesario en aras de lograr más títulos nacionales e internacionales. Para nosotros como integrantes del equipo es muy gratificante saber que el esfuerzo que nosotros realizamos aquí da sus frutos en una ciudad como Bucaramanga en la que hay diversos equipos que también tienen un nivel bastante alto. Tengo una experiencia muy linda porque uno aprende el valor de ganar y aprender a aceptar las derrotas también. Varias veces hemos querido ir a participar en México en el internacional, pero no ha habido los recursos necesarios. Y al nacional sí fuimos el año pasado, con el cual ganamos el tercer puesto a nivel nacional. Pero este año queremos ir otra vez porque somos parte de la representación de Santander. Y ahora el informe regional gracias a Oro Noticias. El municipio del Socorro realizó el décimo primer concurso de bandas Escudo de Armas con la participación de distintas delegaciones del departamento. Con el desfile que se cumplió con tres horas de atraso desde el Parque Antonia Santos por toda la Carrera 14 hasta el Parque de la Independencia, en la mañana del sábado la Administración Municipal a través de la Oficina de Cultura y Turismo dio inicio al décimo primer concurso de bandas Escudo de Armas. Las delegaciones participantes realizaron su primera presentación ante el jurado calificador en horas de la mañana. Los socorranos y visitantes acudieron al Parque de la Independencia para observar el hermoso espectáculo. Posteriormente, en horas de la tarde, el evento se trasladó a las instalaciones del Coliseo Cubierto del Colegio Universitario. Allí cada una de las bandas efectuaron su presentación con un tiempo estipulado por los jurados. Los asistentes que colmaron las graderías del escenario deportivo pudieron deleitarse con un vistoso show. Es importante resaltar la presentación fuera de concurso de la banda de honor del Instituto Técnico Industrial de esta ciudad, que después de varios años de ausencia regresa a esta clase de eventos. Los resultados de los ganadores en las diferentes categorías fueron dados a conocer sobre las 11 de la noche. Y recuerde que usted nos puede seguir todos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora por el Canal 4. Igualmente nos puede visitar en nuestra web www.asogalaxia.tv para que se entere de todo lo que necesita saber en minutos. ¡Feliz noche! ¡Gracias!